Esto es oro en video. Ojo que este es el video que tienes que compartir en tus historias. Por favor, dale click ahí abajo al avioncito, mándalo tus historias porque es uno por semana nada más de valor. Y hoy, esta semana, vamos a hablar de marketing y las dos visiones tan diferentes que hay. ¿Cuál es la que realmente debe de ganar? Entonces, hablemos de esto. Aquí atrás de mí tienes dos embudos de ventas. Ojalá que conozcas el concepto de embudo de ventas y no te invito a que lo googlees. Básicamente habla de cómo llega un montón de prospectos a tu compañía y no todos terminan comprando. Algunos se desaniman o no están en el momento de compra, etcétera, y terminan comprando algunos. Ahora, ¿por qué hay dos? Y olvídense un poquito la forma, es que soy muy malo para dibujar, pero la razón que hay dos es porque hay dos escuelas totalmente diferentes de marketing. Y aquí es en donde quiero que analicemos bajo qué óptica estratégica estás impulsando a tu negocio. Hay unos que hablan del marketing directo, direct marketing, le dicen. Y te dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es agarrar presupuesto de marketing, tu dinero de la compañía, y meterle dinero a medios que te garanticen que llegue un prospecto. Esos cuates dicen, lo que le metes, aquí llega un prospecto y de ese prospecto al final terminamos una venta. Ahora, este marketing directo es muy común y es el que vemos, por ejemplo, un anuncio de Google, le picas y de ahí te vas y directamente a pedir informes, ¿no? O cuando de repente aparece una compañía que desconoces, de repente llega en un medio, llega un flyer, por ejemplo, en la calle y ves el flyer y tengo que marcar para funcionar. Esta es una manera de ver el marketing. Ahora, una manera totalmente diferente es el marketing basado en posicionamiento. Positioning, ¿no? Sorry, segmentación, targeting y posicionamiento. De la famosa escuela de Cutler allá de Kellogg, de Chicago. Este modelo predica o parte de la idea que nosotros podemos meterle por acá dinero a robar la atención del mundo y hacer ruido. Y ese ruido que estamos haciendo acá, que no tiene necesariamente una relación a que llegue el prospecto mañana, ese ruido va a provocar que la gente te tenga presente en una cosa que se llama Mindshare, o sea, te recuerde, ocupas un lugar en el cerebro del consumidor y dado ese lugar que ocupas, la gente cuando le llegue el momento de compra va a reaccionar y naturalmente se va a mover a través del embudo. Piénsalo así, cuando llegas a comprar unos zapatos Nike, pues llegas y una playera Nike, llegas y ya sabes lo que quieres y literalmente la agarras y tú solo haces el proceso de checkout. Hasta tú solo llegas a la caja y te autovendes. ¿Por qué? Porque había un posicionamiento ya muy marcado en tu cabeza. Y si te pones a pensar, la ropa, por ejemplo, dentro de un Walmart, puedes encontrar la misma ropa o calidades similares, o que podríamos argumentar, pero no lo suficiente como para argumentar la diferencia de precio. Y acá, ¿qué pasa? Que en Walmart, como no hay ese posicionamiento, pues no hay ese interés de marca. Ahora bien, ¿cuál es el dilema aquí? El dilema es cómo hacer marketing, sobre todo pensando que somos una empresa pequeña. Si estuviéramos hablando de una empresa que tiene millones y millones de dólares de presupuesto, pues entonces dices, hago millones de dólares de publicidad allá. Pero la realidad es otra. Normalmente las empresas que se acercan conmigo son empresas rentables, cuyo flujo de efectivo no es tan generoso como para tirar la casa por la ventana. Entonces tenemos dos caminos. Meterle mucho talento a romper el ruido y a tratar de que eso genere, o meterle también talento a la selección correcta de los medios, para que estos medios sean los correctos y disminuyen los costos de adquisición de clientes. ¿Cuál de los dos debiera ser el camino correcto? Y aquí es donde te invito a que en los comentarios me digas qué te ha funcionado a ti. Ahora, sin duda, hay un montón de variables que tomar en cuenta aquí. Yo lo primero que digo cuando llego con compañías así es que de entrada tienen que dividir el presupuesto en dos. Un presupuesto de posicionamiento y un presupuesto de marketing directo. Y hay que tomar en cuenta que ya cuando está en el embudo, cuando logramos meter a alguien en el embudo, si entra por el lado de posicionamiento es mucho más fácil venderle. Si entra de este lado porque nosotros lo forzamos acá, el esfuerzo para venderle es durísimo. ¿Vale? Entonces hay que tomar en cuenta. Ahora, hay más métricas del lado derecho que del lado izquierdo. Del lado derecho hay que tomar en cuenta que hay dos métricas importantes, que es el ROAS, el Return on Advertising Spend, el retorno específico, que es la lana que gané, que está aquí abajo, este B, la divido entre la lana que le metí y me da un ROAS. En este caso 5, 10, 20, o sea, que cada dólar que yo meto de publicidad se multiplica por tanto para generar ingresos. Y hay otra métrica importante que cada rato me preguntan que es el costo de adquisición de clientes, el famoso CAC. Si yo divido todo el dinero que le metí en los diferentes recursos durante el mes y de aquí saco la cantidad de clientes que tuve, saco mi costo de adquisición de clientes estimado. Si se fijan, esto, lo que me gusta del marketing directo es que tiene métricas muy específicas, que es muy medible y por lo tanto puedo ir comparando y mejorando estos dos indicadores. Ahora, acá, ¿cuál es el problema? Acá el problema es que esto es una caja negra. Tú le puedes meter lana y sobre todo le tienes que meter talento, pero no sabes realmente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Nada más estás jugando ahí en la brujería de los publicistas, de los creativos y tal. Por supuesto, quien es muy purista este le va a decir, no, sí, Carlos, pero hay mediciones del share of mind y hay mediciones. Sí, pero no es tan sencillo determinar cuando realmente hayas logrado ese posicionamiento. Entonces, se vuelve más brujería de este lado. Insisto nuevamente, cuando tú logras que esta lluvia, que esta nube se cargue mucho de tensión y caiga esta lluvia, entrando aquí se va el embudo durísimo porque el esfuerzo es mucho menor para vender acá. Conclusión, ¿a cuál de las dos me inclino? Porque seguro este debate lo vas a tener. Lo que yo trato de hacer es en todas las compañías estar haciendo las dos inversiones. Siempre tener algo de presupuesto de posicionamiento y siempre, siempre, siempre tener bien medido el presupuesto de adquisición de clientes. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos logrando esto, se va a hacer más fácil las ventas. Si solamente estás de este lado, la venta va a ser dura y difícil y todos los meses vas a sufrir. Si solamente estás de este lado, pues estás ahí en un limbo de ver si voy a lograr resultados, voy a lograr comer, sí o no. Entonces, la manera en como nosotros hemos encontrado el mejor camino de crecimiento por una organización, sobre todo mediana y rentable, es utilizar las dos herramientas y garantizar que a través de las dos palancas se logre ese crecimiento. Ojo, sé que esto queda muy abstracto y por eso te invito a la conversación. Vamos a hablar de esto en el live de la semana y voy a profundizar más en estos dos mundos tan diferentes de marketing. Te leo en los comentarios y voy a contestar algunas de las preguntas que me queden aquí abajo porque seguro te quedas hoy pensando en qué camino tomar. ¡Saludos! Esto es hora en video.